Jut Bellingham es nuevo jugador del Real Madrid y vamos a reaccionar a sus mejores jugadas, goles, asistencia, de todo Hemos fichado al Zidane con 19 años, es una locura, que pedazo de fichaje Y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de fútbol Bellingham por fin está en el Real Madrid, ya se ha hecho oficial por parte del Real Madrid Ya sabéis que hace una semana el Dortmund, bueno lo hizo oficial, dijo que Bellingham se iba del Dortmund para ir al Real Madrid Lo que pasa es que el Real Madrid ha estado esperando hasta que el Real Madrid sacase la nueva equipación Que esa es, es brutal y yo, bueno creo no, lo ha hecho así, 100% porque ha sido anunciar la nueva camiseta hoy Y a las 2 horas ha anunciado el nuevo fichaje de Jut Bellingham Ya todas las historias, todas las publicaciones en Instagram, en redes sociales sale Bellingham con la nueva equipación ¿Cuál número llevará? ¿El 22? ¿El 5? ¿El 14? No lo sé, pero el que lleve le va a quedar genial Ojalá lleve el 5, así en recuerdo a Zidane y Zidane en tema marketing, será espectacular Así que nada gente, vamos a reaccionar a eso, a los mejores goles, asistencias, jugadas de Jut Bellingham Y venga, vamos para allá Así que ahí vamos, jugadas de Bellingham, goles, asistencias, de todo Es brutal tío, es lo más parecido que ha salido a Zidane en las últimas, bueno desde que se retiró Zidane No hay un jugador tan parecido, tan elegante, con unos regates tan exquisitos Es que es muy completo, un centrocampista súper completo Te defiende, te ataca, te juega, te da asistencia Que Miraldo, por favor, no son capacetes A ver, ya sabéis, los highlights, las mejores jugadas Obviamente no van a saber nada malo aquí Obviamente, vamos a ver lo mejor ¿Tendrá cosas malas? Obviamente, como todos los futbolistas Pero es un jugador top con 19 años Que cumple 20 en esta temporada Vemos de fondo todas las jugadas Es un jugador generacional Un fichaje que va a marcar una época en el Real Madrid Y estoy 100% seguro que va a rendir espectacular Veremos el tema de la rodilla, de su lesión Que yo creo que se va a recuperar bien Es joven todavía No creo que sea un problema Así que venga, va Vamos a prestar atención a todo lo que hace Jules Bellingham Que de momento son jugadas en conducción Pases, de todo Ahí vemos a Bellingham Y eso, yo la Bundesliga, os voy a ser sincero Lo he visto muy poquito He visto 4 o 5 partidos contados de Jules Bellingham Los de Champions también los he visto Porque me gusta mucho ver el Dortmund Ya sabéis que a mí siempre el Dortmund me ha gustado mucho Y eso, no os voy a engañar He visto muy poco de Bellingham Pero lo que se ve aquí es Es una locura, tío Es que a mí me encanta A mí me encanta Jules Bellingham De hecho, como sabéis Retiraron ya su número En el Birmingham con 16 años Bellingham lleva 3 años en el Dortmund Con 16 años será el capitán Y retiraron su número, el 22 Ahí va, Bellingham Que recorte Y el gol He empezado a ver más golitos de Bellingham Que ha marcado unos golazos espectacular El gol contra Sevilla en Champions Roba el balón Y mira como te es Madre mía, por favor Roba el balón Y después Se va con la calidad, tío Tío, espectacular Espectacular A mí me encanta Os lo juro que me encanta Es uno de los mejores favoritos actuales Y encima llega el Real Madrid Increíble Increíble Es cierto que la Bundesliga Pues bueno, el nivel de la Bundesliga Ha bajado Aunque este año ha estado Muy, muy competitiva Mira que taconazo le pega ahí De asistencia No sé cómo acabó esa jugada No, no la vamos a ver Seguramente no acabó en gol Pero bueno Sale de unos Madre mía ¿Cómo sale de ahí, por favor? Estoy alucinando, eh Es cierto que he visto alguna Que otra jugada Nunca había visto Un highlights completo De así En vídeo Pero es que Madre mía Qué barbaridad Es brutal, tío Mira, mira, mira Esa, esa bicicleta, tío Esa bicicleta Es Purito Zidane ¿Has visto esa bicicleta? Como ha hecho así Y ha subido por el otro lado Tío No me digáis que no se parece a Zidane, tío Qué barbaridad Qué jugador, tío Qué jugador Hemos fichado Hay gente que aún no es consciente Hay gente que aún No es consciente De lo que hemos fichado Un chavalito De 19 años De la Bundesliga Del Dortmund Estaba lesionado En la mayor parte de la temporada En el tramo Más importante de la temporada Pero lo que hemos fichado Es espectacular, tío Mira, 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 mira Por aquí no Que no, que me voy por el otro lado ¿A dónde iba? Que te he amagado por aquí Pero que me voy por el otro Tranquilo Mira, 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 mira Para adentro Otra vez Madre mía, por favor ¿Cómo lo vejas? Hostia, hostia, hostia Es brutal, eh Contra el Bayern de Múnich ¿Vale? El control Madre mía Nada, nada Espectacular Espectacular Tendría que haberme pillado La camiseta esta Con Jude Bellingham No, esta no es Esta no es Esta no es ¿Cuál es? ¿Dónde está? Aquí está Vale, vale Tendría que haberme pillado Esta camiseta Con Jude Bellingham Tendría que haberme pillado Sí, pero bueno Ya no Ya no Ya me pillaré La nueva del Real Madrid Con Bellingham También Aunque bueno Veremos a verlo Cómo acaba este verano Esta samerania Madre mía Qué sombrerito Por favor Mira, mira, mira Mira, mira Increíble Qué regates tiene, tío En plan No es un regatador Que digas De locos Pero en plan Se va tan fácil De los rivales, tío Parece fácil lo que hace Pero mira En el córner Presionado Pum Taconcito para atrás Pues ya está Ya estaría Venga Otro por aquí No por aquí Que no, que te recorto Yo quiero ver goles ya, eh Ya En algún momento Tenemos que empezar a ver goles Porque ha marcado goles, eh Ha marcado goles Pero lo que más nos ponen Son jugadas, eh Porque es que Tiene un repertorio En plan Te hace cualquier cosa, eh Te sale de Mira Esto es gol, seguro Pum Tómalo Ay, qué pena Cómo no entró ese gol Vale Madre mía Tiene una Conducción Súper Preciosa, tío Encima En plan No es un jugador Tan Muy Muy corpulento Pero en plan Como es alto Mira qué pasa Metido ahí Por Dios Y es gol Dios Por favor Madre mía Vale Y sigue Nada Es que sí Vale Bellingham Pum No se la roban, eh No se la roban Es difícil Es difícil que se la roben Tengo unas ganas De verlo ya Con el Real Madrid Tío Tengo unas ganas De que empiece ya la pretemporada Para verlo Tío Vale Espectacular, tío Me encanta Quiero ver goles Venga va Ponme goles en este vídeo No me vas a poner goles En este vídeo Imagino que empezarán los goles Ya mismo Venga va Vale Se va Pum Tómalo Controles Madre mía Como sale de ahí Tío Como es capaz de salir de ahí Que locura Tío Venga va Que no Que te aguanto Como utiliza el cuerpo Y el brazo Para proteger la pelota Muy bien Muy bien Vale Este es gol Este es un golazo Espectacular Tío Mira Pum Que golazo Tío Vamos a empezar a ver goles Ya Espero que sí Vale Va mezclando goles Porque a ver Tampoco ha marcado tantos goles No esperéis Que vaya a marcar 20 goles No Belinca no va a marcar 20 goles En la temporada Imposible Es imposible Pero Sus 10 golitos por temporada Entre todas las competiciones Pues ya Eso suma el equipo ¿Sabes? Lo que más importa Es pues Tema jugadas Tío Que te Madre mía Tío Venga Y para adentro Que golazo Tío De verdad Lo más parecido Que ha salido Zidane Y ha vuelto Zidane vuelve al Real Madrid Reencarnando en Bellingham De hecho Zidane invitó A los hermanos Bellingham Porque Bellingham tiene un hermano Que es igual a él Juega en el Birmingham No sé El nivel Si es buen jugador Si es mal jugador Pero imagínate Que llega el nivel de Bellingham Y el Real Madrid también lo ficha Tendríamos dos Bellingham en el equipo Será una locura O sea A lo mejor Otro equipo Lo ficha al hermano de Bellingham Mira esa jugada Tío Madre mía Esta la vi Hace tiempo Es que es muy bueno Tío Es muy bueno Tengo unas ganas De ver la pretemporada De que llegue la pretemporada Y verlo jugar en el Madrid Tío Tengo unas ganas Hay que ver un poquito De suerte Pero bueno Espectacular Increíble Lo de Jude Bellingham Para mí Un fichaje generacional Espectacular Increíble Todo lo bueno Que puede salir De un jugador Lo tiene él Tiene todas las condiciones También para ser Leyenda en el Real Madrid Si está aquí muchos años Ojalá Y ojalá La lesión le respeten Que esa rodilla Le respete Por favor Que esa rodilla No le genere problemas Por favor Lo pido Porque Va a ser increíble Lo que va a hacer Jude Bellingham En el Real Madrid Así que nada gente Muchas gracias por ver Este vídeo Deja un like Comparte el vídeo Y Se vienen cositas Después de Bellingham Veremos qué pasa Vaya verano Se nos viene